Es que la pata del busque esa del flip, donde voy a pegar, es acá, y donde pega es acá, no se me alcanza de verlo. El abuelo. ¿Macoto? El abuelo. ¿Escuchó? Está trabajando atrás. ¡Cállate! 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 ¡Ya, voy para allá! ¡Cállate! ¡Ah, el de Lebuque! El de Lebuque. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Voy a tener un Kamehseniel! ¡Un reto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!